muy buenas tardes muy buenos días vamos a ver cómo de por cómo generar y cómo depositar doy en ojs 3.4 en la nueva versión con el nuevo bloque exclusivo de doy en primer lugar vamos a ver dónde realizar las configuraciones de doy antes teníamos que ir comúnmente a sitio web íbamos a módulos y acá configuramos dos bloques dos módulos perdón y un módulo de doy que ahora ya no está más y un módulo de exportación si en este caso de crossref podría ser crossref podría ser data site en fin donde nosotros depositemos nuestro doy y el módulo de administración este es el que debemos activar ahora y que es nuevo en ojs 3.4 venimos le damos clic ahí y ahora vamos a realizar la configuración desde donde realizamos la configuración en ojs 3.4 vamos a ajustes distribución y aquí tenemos una nueva pestaña que en las versiones anteriores de ojs 3 no están y que es doy y aquí voy a configurar en primer lugar todo lo que antiguamente tenía que ver con el módulo doy es decir a qué objetos le voy a dar identificadores el prefijo en el momento en el cual se debe asignar automáticamente en el caso de que quiera tener esta opción habilitada y bueno luego el sufijo le doy clic en guardar luego tengo una segunda solapa en donde voy a configurar el registrador es decir el depósito una vez que ojs lo genera luego lo tengo que depositar en un registrador externo puede ser crossref data site medra y alguno de ellos en este caso trabajamos con crossref entonces como ya he habilitado el módulo de administración de crossref lo tengo aquí solamente me queda configurarlo habilitar o no el depósito automático y colocar los datos que me ha dado la agencia de crossref o su patrocinador en este caso puede ser payday estudio que es patrocinador de crossref para todos los servicios crossref si desde doy desde referencias de similarity check en fin todos los servicios que ustedes quieran acceder en crossref lo pueden hacer directamente en crossref o a través de un patrocinador como payday estudio la cualidad de la membresía es la misma entonces aquí conozcamos los datos que nos dieron los nombres de usuarios la contraseña y puedo habilitar o no el uso de una api de prueba para testear si funciona bien esta vinculación esto lo que va a hacer es el xml que ojs me genera para mi doy y los metadatos asociados lo va a transportar a crossref por eso estos datos tienen que estar bien si estos datos están mal vamos a tener un error en el caso de que estén patrocinados por payday estudio escriben directamente a payday estudio y esta configuración la podemos realizar o la podemos revisar nosotros igual una bien una vez que está realizado ya la configuración del módulo do y de todo lo que tiene que ver con la generación del sistema si ya no vamos a tener que volver a aquí a la opción de distribución a menos que querramos cambiar algo de esas configuraciones generales no pero después vamos siempre a trabajar desde aquí entonces cuando antes yo tenía que ir artículo por artículo antes en todas las versiones previas a 3.4 yo tenía que ir a un artículo exclusivo del artículo ir a la fase de publicación y aquí tenía un apartado que se llamaba identificadores y ahí le daba clic en generar y generaba un identificador si lo mismo para números antes el número tenía que ir bueno editar el número tanto sea próximos anteriores y hay que tener un apartado que decía identificadores y debía darle clic ahí ahora ya no todo se ha simplificado y se ha unido aquí en este bloque de doy si entonces voy a tener aquí artículos y números en este caso tengo un solo número y un solo artículo pero pueden tener todos lo que ustedes han generado los artículos que han generado entonces una vez que el artículo ya está registrado en el bloque pueden asignar doy si pueden generar doy es decir darle el clic para que el sistema genere el doy que es el primer paso pueden hacer acciones en bloque y suponiendo que tienen muchos artículos seleccionando todos y le colocan asignar doy si es uno solo van a editar y también pueden asignar doy y también pueden asignar doy desde aquí asignando el doy se ha generado tengo también la opción para el número que la tengo habilitada y le doy clic en asignar doy perfecto ya tengo los doy asignado ahora cuando yo publique este número voy a ver los doy que están el front en este caso el del número que hago clic en él y me aparece este mensaje de que el doy no funciona y si tuviera un artículo asignado al número también ahora porque yo al hacer clic aquí me aparece esta pantalla esto quiere decir que falta la segunda parte del proceso y lo que ha hecho ojs es solamente generarlo pero no lo ha depositado es decir no lo ha validado en un en un externo sigo en cross refund data site o donde ustedes tengan el convenio entonces lo que falta es depositarlo como se deposita también desde el mismo bloque siempre del mismo bloque yo recién lo he generado recargar esto ahí está lo he generado el de artículos también pero me dice no registrado o no depositado entonces que puedo hacer tanto para artículos como para números le doy clic ahí y le doy clic en depositar aquí también tengo la opción de depositar lo mismo para los números le puedo dar depositar voy a depositar el doy me dice seguro que quiere depositar estos registros y le voy a dar que sí ahora yo los datos que puse en el módulo de exportación son erróneos así que lo que se espera es que esto genere un error como bien se ha visto aquí entonces esto me ha generado un error el sistema me informa el error y yo voy a ver cuál es el detalle del error básicamente que no tengo autorización para depositar con los datos que le he dado en cross ref entonces el doy hasta tanto va a seguir estando sin depositar si este doy estuviera correctamente depositado me va a tener que resolver cuando yo hago clic aquí en la misma url vuelve a la página del número o a la página del artículo entonces cualquier detalle que nosotros querramos ver de un error lo vemos acá y lo solucionamos lo mismo para los números muchas gracias